Hola amigos, quiero sumar mi granito de arena en apoyo a todos los médicos, enfermeras, enfermeros, personal sanitario que están dejándose la piel con un trabajo ingente para salvar vidas, para curar. Ellos son los héroes en estos momentos y se merecen un gran homenaje y se merecen nuestros ánimos y nuestro apoyo. Y a todos vosotros que estáis en casa, solamente recordaros que este confinamiento obligado también tiene sus lados positivos, también podemos sacar provecho. Son momentos para la reflexión, pero también para la solidaridad, son momentos para el amor, son momentos para la cultura y el arte, para cultivarnos, para alimentar el espíritu, para cuidar las relaciones interpersonales, aunque sea a través de la tecnología y volver a dar valor a cosas que igual estábamos despreciando. Seguro que va a traer consecuencias positivas todo esto y os animo a que las descubráis. Un abrazo para todos y hasta pronto.